Hola a todos, les invitamos a disfrutar con nosotros de esta interesante historia. ¡Bienvenidos! A mediados de 1836, tras la victoria tejana de San Jacinto en abril y la firma de los tratados de Velasco en mayo, la guerra entre México y Texas parecía haber acabado con la victoria tejana y su independencia de facto. Sin embargo, a partir de ese momento comenzó una nueva fase del conflicto. Los tejanos, previendo una nueva invasión mexicana, utilizaron su pequeña marina y a corsarios para hostigar las costas de México y así dañar su comercio. Uno de estos corsarios fue la goleta Thomas Tobey. Este buque originalmente fue el navío mercante de Nueva Orleans de Cal, rebautizado posteriormente como Thomas Tobey, en honor de la gente tejano de igual nombre que actuaba en aquella ciudad. Según algunas fuentes, el primer capitán del buque fue un tal Suárez, aunque quien lo comandó durante sus ataques a México fue Nathaniel Hoyt. De acuerdo a informaciones mexicanas, la tripulación del navío corsario ascendía a 30 hombres y su armamento estaba compuesto por un cañón giratorio, otros dos pequeños cañones llamados esmeriles, fusilería y armas blancas. A finales de septiembre, la Thomas Tobey, también conocida como Tom Tobey, partió del puerto tejano de Velasco e inició su primera incursión en aguas mexicanas. Durante los siguientes días, recorrería Cizal, Campeche, Veracruz, Tampico y Matamoros. En Tampico, el día 4 de octubre, la Thomas Tobey capturó fuera del alcance de los cañones del puerto un mercante mexicano llamado Segunda Juana, cargado, entre otras cosas, de puros, cacao y aguardiente, y lo envió a Galveston. A continuación, la Thomas Tobey bombardeó Tampico, a lo que los mexicanos respondieron de la misma manera. Tras esto, los tampiqueños se concentraron en la orilla del río con la intención de repeler un supuesto ataque. Luego, el capitán de la Thomas Tobey retó al comandante de Tampico abatirse con cualquier barco mexicano que hubiera en el puerto, pero al no obtener respuesta, se retiró. De Tampico, la Thomas Tobey navegó al puerto yucateco de Cizal, donde el día 12, haciéndose pasar por un buque inglés, los corsarios abordaron y capturaron un bergantín de México llamado Mexicano, cargado de café y azúcar. Luego, los piratas tejanos, como eran llamados por los locales, abandonaron el puerto bajo el intenso fuego de los mexicanos. Tras esto, los corsarios y su presa navegaron hasta Velasco. Durante los siguientes meses, entre tormentas, reparaciones y motines, el buque corsario permaneció en aguas de Luisiana. Tras este tiempo de inactividad, la nave volvió al servicio en la primavera de 1837, durante el bloqueo mexicano de la costa tejana. En mayo, la Thomas Tobey realizó una nueva incursión en las costas de Yucatán y Campeche. Partiendo de su base, la nave atravesó el Golfo de México hasta aguas yucatecas. Según el diario del gobierno, la mañana del día 24, el buque corsario se acercó con bandera estadounidense al pueblo de Cizal e intentó abordar un mercante. Pero al darse cuenta de que se trataba del navío español Emilio, abortó el ataque. Pero en ese momento, se aproximó al Emilio la canoa mexicana Sabina, a la que los corsarios se capturaron. Según la versión mexicana, mientras esto sucedía, el corsario estaba fuera del alcance de los cañones del puerto. Pero los tejanos dijeron que las balas mexicanas llegaron a atravesar sus velas. A continuación, la Thomas Tobey arrió la bandera estadounidense, hizo la tejana y puso rumbo a Campeche. Tiempo después, en Campeche, la Thomas Tobey encontró al bergantín mexicano Fénix. Mientras este se hallaba cargando sal en las salinas próximas al pueblo de Celestún, y tras perseguirlo durante dos horas, lo capturó. Como vemos en la prensa tejana, el Fénix y su cargamento de sal fueron enviados a Galveston. Allí incluso se pensó en reconvertir el bergantín mexicano en una nave de guerra tejana. Luego, el corsario tejano volvió a Cizal, donde la mañana del día 31 tomó una canoa en la que envió a tierra a varios tripulantes del Fénix. Según estos, la Thomas Tobey intentó capturar a la goleta mexicana Correo de Campeche, pero al ver al navío español Emilio y confundirlo con un buque de guerra que le perseguía, decidió retirarse. Días después, el 2 de junio, la Thomas Tobey persiguió a la goleta mexicana Eulalia, que se dirigía de la Habana a Cizal. Según se publicó, el corsario tejano alcanzó a la Eulalia y abrió fuego, por lo que su capitán se vio en la necesidad de embarrancar su nave entre los pueblos de Santa Clara y Telchal, pero consiguiendo salvar a la tripulación, a los pasajeros y el cargamento. Tras esto, la Thomas Tobey regresó a Texas y la siguiente noticia que tenemos del buque corsario es que se hundió en Galveston, a principios de octubre, debido a un huracán. Si te gustó el video dale like, suscríbete, comparte y comenta con tu opinión o cualquier sugerencia. ¡Gracias!